¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miles de venezolanos continúan arriesgando sus vidas para llegar aquí a Colombia a través de las trochas. Un vínculo que se mantiene abierto tras el cierre de las fronteras, siendo así un camino a la esperanza. Salen de Venezuela como una marea humana rumbo a Colombia con hambre de libertad. Porque uno también tiene el derecho de comer. Nadie puede estar agudito porque Dios dio el mundo para todos nosotros. Datos de Migración Colombia revelan que cada día se movilizan unas 35.000 personas que huyen de la República Bolivariana buscando mejores condiciones de vida. Colombia, el país vecino, ha sido el principal receptor de este flujo migratorio. Gracias a Colombia, nosotros estamos comiendo. Nosotros no tenemos absolutamente nada, nada, nada. La situación de Venezuela ha sido una particularmente interesante. De ser uno de los países más ricos de América Latina, uno de los países con mejores índices de vida para su población, esto ha ido decayendo rápidamente en el tiempo. Las llamadas trochas son prácticamente cruces irregulares en la frontera. Lo que pasa antes y después de ellas es un verdadero tramo humano que de momento está fuera de control. Una colaboración, Pacuente. Una colaboración, una colaboración. Las colaboraciones son desde 2.000 pesos hasta 5.000 pesos colombianos, lo que equivale a poco más de un dólar con 50 centavos estadounidenses. ¡Muy malito, papi! A todas luces, esto es una extorsión de los mismos venezolanos quienes cobran el dinero para dejar pasar a sus compatriotas a territorio colombiano. Para cruzar el río Táchira utilizan piedras y costales flotando sobre el agua. Las trochas son verdaderamente una peligrosa experiencia para salir o regresar y enfrentar la crisis en Venezuela. Y por arriba del río el panorama es casi igual de desolador, aunque por aquí cruzan los que sí tienen documentos migratorios. Que se acomoda el país de Venezuela, porque no, de modo que está en Venezuela bien, mira como tenemos que estar veniendo por aquí, pasando por ahí como unos perros. Una crisis que en los últimos años obligó a salir a los grandes empresarios con sus capitales a otros países. Después siguieron las personas que contaban con estudios de posgrados, además de los profesionistas que no ejercen sus carreras en otros lugares. Y por último, a los que ahora vemos, a los venezolanos de a pie sobreviviendo al régimen del gobernante Nicolás Maduro. El que vino a matar y destruir es el que nos tiene así también. De repente le pedimos a Dios que Maduro cambie, que cambie, que Dios lo cambie. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia. Estos son los contenedores que se mantienen bloqueando esta frontera desde el 24 de febrero del 2019 en esta línea divisoria colombo-venezolana, la cual es resguardada por la Guardia Nacional Bolivariana a la espera de que los venezolanos regresen a su país. Y aunque en un momento los guardias trataron de intimidarnos tomándonos fotografías, seguimos con la labor periodística para documentar la realidad en la que viven nuestros hermanos venezolanos, que los ha llevado incluso a comer de la basura. Yo recogía lata ya, comía de la basura, recogía pellejos, comía desperdicio de arroz fría, se lo calentaba a los niños, se me enfermaba, le daban parásitos. Y broma, lo tuve hospitalizado a él por comer de la basura, pero ¿qué voy a hacer? Una crisis que mezcla la escasez de los productos básicos y una inflación que podría llegar hasta 1.600% según el Fondo Monetario Internacional. Hoy por hoy, el sueldo promedio mensual en Venezuela es de 18.000 bolívares, lo que equivale a unos 5 dólares mensuales. Y es que el dinero ha perdido tanto valor que incluso es utilizado para hacer artesanías. El país no tiene la culpa de lo que está pasando, pero realmente ya yo no me siento como que a gusto ya. Yo ya me quiero ir para otra parte y he estado pensando en irme para Colombia a trabajar porque veo que hay más rendimiento, hay más trabajo, hay más posibilidades, pues medio sobrevivir, medio sobrevivir. Los venezolanos aseguran que la esperanza es lo último que muere, por lo que cada paso que dan recorriendo las carreteras de Colombia representa una oportunidad de buscar un mejor porvenir. No, la situación del país que no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos nada ahorita. No se puede estar ahí. Hay que dejar la familia, hay que dejar nuestros familiares para poder tener un futuro para los niños porque ya en verdad no se puede vivir en Venezuela. Sin embargo, en medio de la incertidumbre existe una mano amiga que brinda alivio a los caminantes. Los que pasan por aquí son venezolanos, cruzan la frontera en Cúcuta y pasan por aquí. Normalmente para caminar acá requiere como 10 a 12 horas de la frontera para acá. Entonces este normalmente es su primer parada. Aquí se atienden mil personas diarias, 500 en la mañana, 500 al mediodía. Son desayunos, son almuerzos. Nuestro lema es aprovechar al máximo el contacto. Alimentos y un refugio temporal que al caer la noche también son brindados incluso por quienes han vivido en carne propia esta difícil travesía. Bueno, yo también decidí caminar y llegué a este refugio y gracias a don Julián y don Antónica me brindaron la oportunidad de quedarme en este refugio a trabajar con mis hermanos venezolanos, apoyar a mis hermanos venezolanas. Miles y miles de personas recorren unos 17 kilómetros desde Cúcuta hasta esta ciudad de Pamplona para después llegar al páramo de Berlín, una zona que se caracteriza por las bajas temperaturas, la posibilidad de lluvia y la neblina. Un recorrido a pie que hasta quienes formaban parte del chavismo y de la Guardia Nacional Bolivariana están dispuestos a vivir. Seamos muy claros y si esto se va a ver en mi país, bueno. O sea, la verdad no necesitan te ojos. No soy un traidor a la patria, no me considero, soy hijo de Bolívar, soy revolucionario de mi comandante Chávez. Tenía otros ideales, otros pensamientos. Y estando el presidente, mi comandante eterno, Chávez, vivo, esto no estaba pasando en Venezuela. Yo metí la baja, ¿por qué? Llevaba ya siete años ya prestándole servicio ya a la Guardia Nacional y ni siquiera una nevera, nada, había comprado. Obtuve una casa porque me metí a una invasión. Y en medio de esta angustia existen colombianos que deciden abrir las puertas de su propio hogar para hospedar a los venezolanos. Fue atrevido porque ya entonces yo empecé a traerme todos los bebés para mi casa, organizamos una habitación, ya después empezaron a entrar las mujeres con más niños grandes, empezamos a cocinar en la parte trasera de mi casa, yo hacía una olla grandota de sopa. Prácticamente el primer piso de esta casa es habitado por los migrantes, esto a pesar de los disgustos de los vecinos y algunos contratiempos legales con las autoridades para que el refugio siga operando. Yo siempre le he dicho a todos, por encima de la legalidad está la humanidad y que nosotros estamos apoyando por humanidad, porque mientras hacen toda esa tramitología que demora a veces las cosas y nunca llegan, estamos nosotros aquí brindándole una mano amiga a los caminantes y a los migrantes venezolanos que son nuestros hermanos. Una vez en la ciudad de Pamplona partirán a otros destinos en Colombia y a otros países desde donde son apoyados por la organización internacional no lucrativa World Vision. Entonces estamos dando nuestra atención multipaís en una operación que se denomina Esperanza sin Fronteras desde Colombia, Brasil, Ecuador y Perú y muy próximamente estaremos trabajando desde Chile. Desde el nivel regional estamos acompañando a los países para que estructuren su respuesta, para que accedan a recursos de la comunidad internacional y para que fortalezcan realmente la respuesta en sus países, a veces en las zonas donde hay mayor población migrante de Venezuela. El reto de los migrantes venezolanos, particularmente el de los niños, requiere de una atención especial. Queremos asegurarnos que cada niño, que cada niña que sale de Venezuela, que entra a cada uno de sus países vecinos tenga esperanza. Podemos darles un plato de comida, podemos darles asesoría desde el punto de vista de sus derechos para que no sean presa de redes de explotación, trata, tráfico de personas, pero lo que queremos es fundamentalmente devolverles la esperanza. Los niños, ¿pueden ser maltratados? ¡No! Ok, muy bien. ¿Los niños tienen derecho a la salud? ¡Sí! El presidente internacional de World Vision comenta que la primera cosa que hacen es garantizar la protección a los niños que cruzan de Venezuela para mantenerlos seguros. En esta escuela se trabaja para que exista una mayor inclusión y aceptación entre los niños colombianos y venezolanos. Un niño tiene la capacidad de aceptarse a medida que se le da como el mismo trato, la misma dignificación a todos, ¿cierto? El reto acá en el colegio presbítero Álvaro Suárez, el edivino niño, es prevenir la deserción escolar y esto se hace a través de otorgar bonos educativos por medio de la organización World Vision. Se trata de un cupón canjeable por artículos escolares, quitándoles esa preocupación económica a los padres de familia, tanto venezolanos como colombianos, a quienes también apoyan por medio de un programa de emprendimiento para desarrollar negocios propios. Ahorita pues estamos en, como dicen, en buen apogeo, empezamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche laburando y a las 9 y media cerramos. La idea con estos emprendedores es que puedan recibir un apoyo para reiniciar sus actividades económicas, insertarse al ciclo de la economía. Para ello, World Vision les brinda un apoyo económico que va desde los 400 hasta los 1.000 dólares para iniciar con sus propios negocios de toda índole. Dios nos ha ido como ayudando, ayudando, ayudando y esperamos que, bueno, ahorita que empecemos a vender, que empecemos con lo de la ropita de bebé ya en forma, podamos buscar un mejor lugar. El trabajo de World Vision y otras organizaciones va más allá en estos otros lugares denominados espacios amigables para la niñez. Tratamos de distensionarlos con un juego, con una actividad lúdica, con los materiales que hemos recibido, los colocamos a dibujar, les colocamos algún tipo de enseñanza, a interactuar los unos con los otros. Hola, papi. Aunque para terminar con la crisis humanitaria en Venezuela, algunas autoridades bolivarianas reconocen que requieren del apoyo de toda la sociedad. Reconocer que en Venezuela no podemos solo, necesitamos la ayuda de todo el mundo para salir de Nicolás Maduro. Salir de Nicolás Maduro es parar la migración, salir de Nicolás Maduro es aumentar la economía venezolana, salir de Nicolás Maduro es acabar la crisis humanitaria, salir de Nicolás Maduro es acabar con la intervención cubana en nuestro país, salir de Nicolás Maduro es un acto de humanidad, es un acto de democracia, es un acto que todos los países deben asumirlo como suyo, como lo han hecho hasta ahora. Un acto de humanidad y solidaridad, del cual debemos involucrarnos, aseguran los actores sociales. En general estamos viendo una gran actitud de solidaridad hacia los venezolanos por parte de los colombianos. Muchos colombianos, de hecho, siempre han ido a Venezuela para buscar protección en el país vecino. Y ahora hay como una figura de reciprocidad. Nosotros deberíamos tener la capacidad de ver este tipo de situación desde el punto de vista más humano. O sea, ponernos en los zapatos de ellos y decir, ¿qué pasaría conmigo si de un momento a otro yo tengo que salir de mi casa e irme a otro lugar buscando cómo sobrevivir y empezar de cero? Queda claro que por lo menos en esta ciudad no existe la xenofobia, siendo así una esperanza de que se pudiera replicar en otras fronteras del mundo este mismo ejemplo. Agradecemos todas las facilidades otorgadas a la organización World Vision por la realización de esta serie especial. Desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, con imágenes y edición de César Contreras, les informa Alejandro Saldívar, Univisión.